Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaré hablando de un tema bastante particular que no he tenido la oportunidad de poder hablar de por temas laborales y por temas que de alguna u otra forma me han impedido poder hablar de este tema. Así que sin más, espero que se queden hasta el final de este podcast y lo más importante, no se olviden de seguir a Ubuntu Colombia en sus principales redes sociales. Hola a todos, les quiero hablar acerca de Ubuntu Touch. Este sistema operativo estuvo inicialmente mantenido por Canonical, la empresa que ha trabajado y construido Ubuntu. Al no poder seguir con el proyecto, la misma comunidad de Linux, en este caso estoy hablando de la fundación de Wapors, tomó el proyecto y hace poco hicieron un release bastante interesante, donde empresas como Finefon y Netaflight hace parte como sponsors. Así que para más información te invito a que visites el sitio oficial de Wapors.com. No quiero descentrarme mucho en la parte del comienzo del sistema, porque podemos encontrar mucha información bastante interesante, aunque sí quiero darles una breve introducción acerca de lo que es Ubuntu Touch y por qué últimamente ha tenido bastante acogida, especialmente en Europa. Les cuento que Ubuntu Touch es un sistema operativo totalmente Linux, está diseñado para dispositivos móviles, pero adopta la filosofía de la convergencia, que significa poder usar tu celular con Ubuntu y que solamente necesites conectar tu teclado y mouse, y automáticamente tengas un computador o puedes realizar todo lo que necesitas desde allí, lo cual en Europa hace que eso realmente se acate mejor. Muchos me han preguntado la parte del equipo como tal, es decir, las especificaciones técnicas. Como les cuento, en el sitio web de Wapors podemos encontrar gran variedad de celulares que soportan UT, es decir, Ubuntu Touch. Más que nada son celulares como a baja media, porque se le apostó a esto para que Ubuntu Touch pudiera abrirse campo en celulares un poco más económicos, y lo más importante, ganarse el mercado. Hace poco se escuchó desde la misma empresa, Finephone, que desarrollaron un módulo para que la batería durara un poco más en los celulares, lo cual es magnífico. Además está trabajando bajo otro módulo para permitir que las aplicaciones Android se puedan abrir también en Ubuntu Touch. Lo que de alguna manera lo hace especial es eso, de que se esté trabajando en todos los diferentes mercados. Otra cosa puntual y muy importante de Ubuntu Touch es la parte del desarrollo de aplicaciones, y de que muchos se preguntan sobre esto. Porque si no está Facebook, Twitter o WhatsApp, pues simplemente no va a tener una buena acogida. Les cuento que en la Open Store de Ubuntu Touch hay un montón de aplicaciones, e incluso están las aplicaciones de Facebook, WhatsApp, Mercado Libre, etc. Lo que de alguna manera intenta de que aquellas personas que dicen que no va a poder, con el marketing de aplicaciones como las que están alojadas en Android y iOS, pues les cuento que es una brecha que ya se acabó realmente. Como les comentaba anteriormente, la brecha de desarrollo de aplicaciones pues realmente ya se acabó. Pues Ubuntu Touch cuenta con una tienda llamada Open Store, que la puedes encontrar en tu navegador. Ya para entrar en materia con Ubuntu Touch, puedes desarrollar bajo los siguientes lenguajes de programación. QML, un lenguaje QT que tiene un poco de sintaxis parecida a Javascript. C++, Python, HTML5, Go y ROOS. Son lenguajes actualmente soportados para desarrollar bajo esta tecnología. Como te he comentado anteriormente, para desarrollar bajo la tecnología de Ubuntu Touch, tienes que haber escogido algunos de los lenguajes de programación que te nombré anteriormente. Además, debes de contar con el CLI, que nos permite escoger los diferentes lenguajes de programación en los que deseamos construir y desplegar nuestra aplicación. Por otro lado, el despliegue de las aplicaciones desde la Open Store me parece relativamente fácil. No tienes que hacer tanto como con la Play Store. Otro punto a su favor es que puedes desplegar en el desktop y en tu dispositivo sin necesidad de instalar algún ID de desarrollo. Solamente debes de instalar el CLI y automáticamente podrás desplegar tu aplicación sin ningún problema. Pero debes haber tenido instalado previamente Docker. Para explicar el desarrollo, me gustaría entrar en materia en un live que pronto estaremos realizando de la mano de Ubuntu Colombia para todos ustedes. Como les comentaba, en el template de HTML podemos usar aplicaciones progresivas, esas mismas que hacemos con React, Angular, Puve y Spel, bajo la tecnología de Javascript sin ningún problema. Lo que me parece fantástico, ya que eso quiere decir que el desarrollo se acomoda a muchos developers web que les gusta o les llama la atención lo móvil. Y como les comentaba anteriormente y ya para terminar, el nombre del CLI se llama ClickLable. Lo que nos va a permitir, obviamente, desplegar nuestras aplicaciones y poderlas construir bajo la tecnología de Ubuntu Touch. El nombre y el sitio oficial de este CLI lo dejaré en la descripción del podcast, junto con la Open Store, que es la tienda oficial de Ubuntu Touch. Así que sin más, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Y lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!